La Universidad Andina Simón Bolívar se ha convertido en un referente de primera categoría a nivel regional gracias al esfuerzo de toda la comunidad de docentes, funcionarios y estudiantes. El diseño del campus universitario está pensado en nosotros los estudiantes. El Centro de Información y Biblioteca cuenta con un fondo de más de 80 mil recursos bibliográficos. Ofrece acceso a bases de datos electrónicas, de libros digitales y revistas científicas. Una de las mejores formas de medir la calidad de una universidad es observar su buen sistema académico y la credibilidad con la que maneja todos los procesos educativos. Por eso elegí la Universidad Andina Simón Bolívar porque llena mis expectativas y me permite crecer como profesional. La Universidad Andina Simón Bolívar es un organismo del sistema andino de integración de la comunidad andina. La sede Ecuador cuenta con nueve áreas académicas. Educación, derecho, comunicación, estudios sociales y globales, letras y estudios culturales, gestión, historia, salud y ambiente y sustentabilidad. Tenemos en conjunto una oferta que está comprendida por 52 programas de posgrado, entre ellos dos doctorados, nueve maestrías de investigación, 23 maestrías de corte profesional y 18 especializaciones superiores. Además existen cátedras, centros y programas en diversos campos como derechos humanos, estudios indígenas y afroecuatorianos, medio ambiente, migraciones, administración de empresas, entre otros. En el mundo universitario, el tema de una acreditación es relevante, pues se trata de que pares académicos opinan sobre la caridad o los niveles de desarrollo que alcanzó, sea la docencia o la investigación. Entonces un elemento consustancial a la vida universitaria en el mundo entero es la evaluación a cargo de pares académicos. En el 2010, la Comisión Andina de Acreditación y Evaluación, con el aval de la comunidad andina, otorgó a la sede Ecuador de la Universidad Andina Simón Bolívar la acreditación de calidad y excelencia, al comprobar que superaba sobradamente los estándares de calidad exigibles a una institución de posgrado internacional. En el año 2015, la misma comisión renovó este certificado después de evaluar el cumplimiento del plan de mejoras presentado por la universidad. La calidad de la educación superior no se mide por estándares establecidos en el norte y universalizados al sur. La acreditación internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador, contemplada desde América del Sur y hacia el mundo, compruebe lo que muchos de los profesores internacionales de nuestro doctorado han dicho, que el nivel y calidad de nuestra educación sobrepasa en muchos aspectos al de las universidades más prestigiosas latinoamericanas, el del norte del global. También nos hemos preparado para obtener buenos resultados en los sistemas nacionales de evaluación y acreditación. En 2013, obtuvimos la categoría A, conforme a la ley ecuatoriana vigente de ese entonces. Actualmente, estamos en proceso de evaluación ante el CASES, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, y también nos preparamos para alcanzar una tercera acreditación internacional frente a la Comisión Andina de Evaluación y Acreditación. Soy de Cuenca, y al terminar la maestría en Estudios de la Cultura, podremos contribuir a la investigación de procesos culturales que han configurado la memoria social y los imaginarios de ciudad. Soy de Putumayo, de la Amazonía Colombiana. De la Andina me llevo muchos conocimientos, todo el bagaje teórico, especialmente la comprensión del campo de la política. Desde que llegué aquí, la impresión siempre fue muy buena, y cada día está mejor. Los profesores son muy exigentes, pero al mismo tiempo nos ayudan en lo que necesitamos. Las paredes de la universidad albergan murales, vitrales, máscaras, pinturas que reflejan su vocación andina. Toda la universidad está llena de tejidos, de tapices y de bordados. Además de un criterio estético, estas obras recuerdan a los miembros de la comunidad que la universidad se sostiene con el aporte de quienes trabajan con sus manos, y su trabajo manual está dignificado en las paredes de la institución. Simón Bolívar está presente en la esencia misma de la universidad. Bolívar estableció 150 instituciones educativas. Su grandeza se refleja en su generosidad personal y su visión continental. Por eso, la universidad entiende a Bolívar como un ser humano cercano, y está representado en el campus, sentado en una banca, conversando con las personas y vestido de civil, como la mayor parte de la gente lo habrá conocido. La andina ha logrado posicionarse como un centro vital de pensamiento regional, por su enfoque y adicionalmente por su constante diálogo sobre lo andino y lo sudamericano. Nuestro reto presente es consolidar esa incidencia regional, articulada con los más importantes centros y redes de conocimiento e investigación a nivel internacional. De esta forma, haremos que Quito y el Ecuador se constituyan en un gran centro cultural y educativo de primer nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!